Bueno, venga. 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Oh, qué buena. Qué buena. Otra vez. Cinco. 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 ¡Ah, qué buena! ¡Muy bien! ¡Siete, cinco! ¡Sus! 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 ¡Troces! ¡Sus! 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 ¡Vamos! 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 Simplemente alcalde ¡Vamos! ¡Vamos! ah 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 no ah 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 ¡No! ¡Uno! ¡Vos! ¡Te cae buena! ¡Vos! ¡Qué buena! ¡Ocho a dos! ¡Vos! ¡Ah! ¡Muy si! ¡Voy a dos! ¡Vos! 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 ¡Vamos! 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 ¡Sí! ¡Vamos! 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 Seguro va allí, porque suben bien. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Seis! ¡Qué buena! ¡Seis! 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 ¡Az 피�os! ¡ współ! ¡Seis! Buenas, tres, cuatro, seis, doce. Ocho. ¡Sus! ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Vamos! 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 ¡Buenas! ¡No te voy a comer tanto hasta que... Cortar... ...es que pegar... Suave, tío, no, no... La pala tiene que estar inclinada siempre, no horizontada, si no se traba a la red. Venga. Aguera. Uno. Aguera. Dos. 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 Vamos. Perfecto. Venga. Move. ¡Ah, no! 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 ¡Ah! ¡Ah, no! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! 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 ah 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 Gracias. 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 Gracias La moa! Então oi! La moa! No! El duro! Bien, bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien ¡Vamos! ¡Con buena! ¡Vamos! 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 ¡Ven, dame! ¡Con buena! ¡Ven, dame! ¡Ven, dame! ¡Muy bien! ¡Ah, jugamos bien! ¡Ven! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Muchas gracias! 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 2. 6. 6. 7. 8. 8. 9. 11. 12. 12. 13. 14. 12. 14. 14. 15. 15. ¡Suscríbete! 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 Tengo muy buenas pelas, pero yo también tengo el permiso. El segundo partido te remontó un 8 conscience 1. ¡8 conscience 1! ¡Yo! Eso es imposible perderlo. Y estaba jugando de puta madre... ¡8 conscience 2-1! Y me remontó... ¡Increíble! Los partidos son así... Me nota 500 de placer más con el 1'm... Mi más seguro... Pregunta 8-1, tiene un 10 muy muerto y lo de marco. ¿Verdad? ¿En serio? No, no, no. Claro, ya, ya, más que. Tiene que 2-2-0, 2-1. Y en el tercero, quiero 8-1 para mí, o sea, por lo menos, todo igual. De verdad, que ella no es la peor que yo. La peor que yo, porque hace que lo pasamos. A ver, aquí. ¡Ah! ¡No! ¡Qué bien! ¡Igual! ¡Ven! 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 ¡Suscríbete! 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 en dos ahí, ahí hace ah, mierda ahí ya y go y go y go y go y go 6, 5, 4, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 20, 21, ¡Qué bien! ¡Hecho siete! ¡Pero! ¡Move! ¡Huch! ¡Mien, dueles! ¡Ah! Igual es. ¡Move! 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 ¡Sup! ¡Move! ¡Move! no 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 ¡Gracias! 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 Ah, voy a Para el resto Para el resto Para el resto No ¿Qué? No, 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 no Muy bien Esto es bien Buenas 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 ¿Cuál es? 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 ¿Cuál es?